Todavía no, no me hagas irá al final que entró Todavía no, vamos a estallar Poco a poco, hazme descubrir, hazme estremecer en tu cuerpo Con la intensidad de ese vértigo del deseo Todavía no No me hagas el amor, algo náufrago Yo quiero vivir, yo quiero sentir todo magico Cúbreme en la piel con tu desnudez Bésame con sed y déjame arder Lentamente así, con tu intensidad hasta amanecer Poco a poco, hazme descubrir, hazme estremecer en tu cuerpo En tu cuerpo Por la intensidad de ese vértigo del deseo Todavía no, no me hagas el amor, algo náufrago No me hagas el amor, algo náufrago Yo quiero vivir, yo quiero sentir todo magico Cúbreme en la piel con tu desnudez Cúbreme en la piel con tu desnudez Cúbreme en la piel con tu desnudez Gracias.